¡Dijina! ¡Ay pobrecita! ¡Tiene filo! ¡Tiene filo, mi ñeña! ¡Qué papi decidí, mi amor! ¡Tiene filo! ¿Y la cosa que te lava el cuello por todo lo que lava, mi amor? ¡Tiene el chavalquito! ¡Tiene filo, mi amor! ¡Tiene filo, mi abuelita! Mi abuelita conoce la canción ¿Todo viste rosa? Sí Vaya la toalla la niña La toalla